saludos familia de colección hoy está en un tema de un dólar de 1971 de desde denver ok y letra d no le trae lo tiene acá igual esta otra letra d 71 los dos son ok les recuerdo son dos variedades ok que yo no he visto yo en otros videos que lo mencionan pero yo aquí lo voy a tocar todo lo hago especialmente para ustedes tipo 1 tipo 2 porque le dicen tipo 1 tipo 2 en la R ok la R1 está tocando en la cabeza y la otra R está más arriba la tipo 1 la R1 está tocando en la cabeza ahí la dibujé yo la R es esta R donde dice libertad libertad ok está tocando con la cabeza esta no esta no la tipo 2 es más cara porque no está tocando ok vamos con la tipo 1 la que está tocando ok 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 ahora está tocando en la cabeza está tocando en la cabeza ok un segundito desconetaré ok 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 perdón por el movimiento ok ven el espacio grande que tiene no está tocando ven en el gran espacio pero en la tipo 1 se ve no está tocando tan tanto pero se ve que está bien cerquita que que mis amigos tipo 1 tipo 1 está tocando y tipo 2 está más abierta ok ok tipo 2 está abierta la R acuerden que el el error es la R ok ok el error es la R ok y tipo 1 está tocando la R está bien cerquitita está chocando en la cabeza ok ok tal vez se aprecia así vamos a vamos no se va a poder no creo que se pueda vamos a ver no no se puede porque no están sueltas pero me gustaría que se viera así bueno ahora mismo les voy a presentar el error en Kenia Basso ok en la R en 1971 ok tipo 1 tipo 2 ok está chocando ok tipo 1 y tipo 2 ok hay dos variedades que las hace ser valiosa más cara es esta la del tipo 2 que está más despegada en un alrededor de en un grado M64 está por 125 a 200 dólares ok esta es la más cara esta es la normal la que está chocando la que está tocando en la cabeza es la normal tipo 1 ok la normal lo que vale son 2 3 dólares máximos 4 dólares todo depende del cliente lo quiere pagar ok y todos recuerden que bocineta variedad porque con el tiempo coge un valor ustedes ven también cuando tienen un error de moneda siempre se van acá ok en el anillo bueno yo les digo borde en el robo de ella siempre tiene un mini error siempre tiene un error como ustedes bueno hasta el próximo video mis amigos y amigas suscríbete estaré regalando un libro de estos rich donde están todas estas monedas errores variedades ok suscríbete totalmente gratis ok muchas bendiciones y hasta el próximo video familia de la colección de la colección